Ok, colocamos silicón caliente en la parte de atrás por todo el contorno. Tenemos la tapa de nuestra carita. Recuerden amigos que este espacio está patrocinado por Salud Vida México. Es una tienda en línea que maneja suplementos nutricionales importados de Perú. Aquí en la parte de abajo les dejo la página para que puedan adquirir sus productos. Ya que tenemos aquí nuestra carita, bien pegada en la parte de atrás, hay que oprimir bien porque a la hora de que recortemos no se nos vaya a salir el aire. Vamos a empezar a recortar el contorno. Recuerden no recortar biselado, de lado. Hay que recortar recto para que no se nos vaya a despegar la carita. Nos va a quedar así. Y aquí tenemos el cabellito. Este cabellito lo vamos a pegar con pegamento instantáneo. Ponemos un flequito. Ponemos la otra parte. nuevamente pegamento instantáneo pegamos en la orilla ahora estos churritos los vamos a pegar aquí en las orillitas y el chupón va a quedar aquí en la boquita tenemos un poquito más de pegamento instantáneo en la orilla para pegar estos que nos quedaban paraditos ahora tenemos un moñito aquí y el otro aquí en su cabellita un momento en la carita de nuestra niña en el cual vamos a pegar la parte de enfrente de nuestra bolsita vamos a dejar que seque bien y le vamos a poner un moñito en la parte de abajo esperemos que en fin en nuestro silicón y le vamos a poner un moño y y y y y y y y ya que en frío nuestro silicón ahora sí vamos a poner la de los costados aquí se nos está despegando un poco vamos a abrir para poder colocar bien la carita los moños diamantados ahora vamos a colocar nuestros moños diamantados y 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 aquí tenemos estas perforaciones que son en color plateado rosa diamantado y morado con mariposas y hojitas de parra y y y colocando y 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 Gracias por ver el video. Y luego vamos a ir haciendo del otro lado. Ahora con esta pintura textil vamos a hacerle algunos detallitos. Un puntito para que parezcan perles. Un puntito para que parezcan perles. Espero que les haya gustado. No se les olvide darle me gusta, poner sus comentarios para ver más tutoriales como este.